Radio Sandino informando a su pueblo acerca de las medidas que adopta el territorio para enfrentar la COVID-19. Es por eso que voy a conversar con Madelaine Rodríguez Rojas, quien es la directora de Salud Pública en nuestro territorio. Muy buenos días, doctora. Sí, Noemi, muy buenos días para todo tu colectivo, para las personas que se encuentran en estos momentos a la escucha. Bueno, quisiéramos conocer cómo amaneció el territorio, cuántos casos hay sospechosos, cuántos hay aislados. Sí, Noemi, bueno, mira, el territorio amanece con una pseudo tranquilidad, como siempre me refiero a ese término, porque, bueno, toda la población sabe que en el día de ayer se diagnosticó un caso positivo de Juan, en el cual nosotros teníamos pacientes de contactos de las Catalinas, área de salud Sandino, que se trabajó el universo de contactos en esa zona y se hizo el control de foco correspondiente que está definido por el grupo de respuestas rápidas para esta eventualidad. Nosotros en el propio Sandino no se ha identificado ningún contacto de este paciente, solamente en las Catalinas, como te decía, ya las acciones se hicieron y se encuentran personas bajo vigilancia con aislamiento. Es, por la parte epidemiológica, el único evento que tenemos para este momento. Se encuentran pacientes hospitalizados en la sala de vigilancia, se encuentran dos pacientes hospitalizados, pero por respiratoria, respiratoria, no por sospechas ni por contacto de otra, en este caso de la COVID. Y no hemos tenido de los resultados de los PCR en tiempo real, todos han sido negativos hasta este momento, igual que los terrapios, y bueno, no tenemos ningún evento. Ahora, lo más importante de la semana epidemiológica, desde el grupo temporal de trabajo, es que hoy se comenzará la fumigación de los centros de trabajo con un cronograma definido según el riesgo o la percepción de riesgo que evaluó el grupo temporal y específicamente epidemiología, y hoy se va a asumir el centro comercial en toda su extensión con los lugares aledaños al centro comercial, que va a ser una desinfección, como ustedes han estado viendo los medios de comunicación, con aspersores, con máquinas, para ir tomando medidas preventivas. Es una indicación del Consejo de Defensa, no porque tengamos ningún caso en Sandino, sino que son medidas preventivas que están definidas. ¿Sabes qué plan de medidas? Se actualiza constantemente, se especifican, es decir, del objetivo general se derivan otros objetivos específicos, y en dependencia de la institución epidemiológica nacional, y provincial, pues se toman nuevas decisiones por el Consejo de Defensa Provincial, y se implementan a nivel de los Consejos de Defensa Municipal. Vamos a estar abordando el centro hoy, lo que después de las 4 de la tarde, el MININ va a ser un grupo de acciones, porque sabes que para ese minuto en que se comienza la desinfección, no pueden haber personas en la calle, y así sucesivamente, cuando se estén abordando los centros de trabajo, mejor, los horarios de las 16 horas hasta las 20 horas, o de las 18 horas hasta las 20 horas, pensamos definirlo de las 18 horas, 16 de la tarde a las 20 horas, pues no pueden haber ninguna persona en la calle. De hecho, es una indicación que a esta hora no podemos estar en la calle bajo ningún concepto, aunque no se esté haciendo desinfección con hipoclorito al 0,5%, que es la máxima concentración, porque todos sabemos que para las vías respiratorias puede comprometer, puede tener daño sobre el proceso de salud de la enfermedad. Por lo que entonces yo hago un llamado a la población de Sandino al aislamiento social. Estoy preocupada, y estamos preocupados, la Dirección Municipal de Salud, la Dirección de Gobierno y de Partido, el Grupo Temporal de Trabajo, con las personas que están llegando de otras latitudes, de la provincia, de la nación hacia nuestros hogares. Cuando desde hace muchísimos días la Dirección Municipal de Salud, los periodistas y todos los medios, estamos abogando, incluso nuestro presidente, todos los días lo repite, que la mejor vacuna y la única que tenemos en estos momentos para prevenir el coronavirus o el nuevo coronavirus es el aislamiento social. Cosa que en Sandino no se está haciendo como se esperaba. Y yo pensé que la comunidad sandinese y los lugares aledaños íbamos a ser más receptivos en estos lugares. Entonces, nos encontramos personas que le hacen señas a los carros, que le hacen señas a las guaguas de salud que están transportando trabajadores. Yo ayer mismo cuando íbamos a hacer control de foco, personas en la calle haciéndoles señas a los carros, ahí mismo en la salida del hospital. ¿Por qué, señores? Pregunto, ¿por qué? Así mismo es. Por tanto, y demás... Lo que podemos esperar es quedarnos en casa. Así es. Y es la palabra de orden. No hay casos positivos en Sandino, pero sí hay que estar aislados en cada uno de los hogares, mantener la disciplina y cumplir con todas las medidas que nos orienta el Estado cubano. Gracias a Madelaine Rodríguez Rojas, directora de Salud Pública en nuestro territorio, por informar en vivo para Radio Sandino. Gracias.